Buenas, soy Darío, amigo de Susu. ¿Amigo? Sí, soy su príncipe. ¿Qué cosa? ¡Ah, Darío! ¡Qué bueno que viniste! Susu, mira, este tipo dice que es tu príncipe. ¿Me puedes explicar? Sí, es mi príncipe en los shows infantiles. Trabajamos juntos. Ya, pero ¿qué hace acá? ¡Vamos a ensayar! Sí, vamos a ensayar. No te molesta si ensayamos acá en la sala, ¿no? Bueno, así tendré motivo para supervisarlos. ¡Ay, claro, Brunis! Así me dices que te parece. ¿Ensayamos el baile real? Sí. Qué linda la música, ¿no? No te molesta si es. ¡Ajá! ¡Ah! No entiendo nada. Giro tampoco. ¡Tipa bonita! ¿Qué te pareció nuestro baile, Brunis? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bien, bien. Bruno trabajó conmigo en los shows infantiles. Él hacía de un payaso muy gracioso. Ah, mira tú. Sí, pero ya me retiré. ¿Seguimos ensayando? Sí, ¿por qué no vamos a la parte que tú estás desmayada y yo te tengo que levantar con un beso? ¿Un beso? ¿Beso? El beso a la princesa. Es un beso de mentira, ¿no? Es un show para niños, ¿no? Es un... No tiene que haber beso, no tenemos que ensayarlo. Si es un beso, eso no tiene que ensayarlo. No, 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 está bien. Sí, además es un beso de la cachete. Ah, ¿y si vamos a la canción final? Bueno, yo mejor los dejo. Voy a descansar un poco. Sí, Brunis, descansan. Nosotros estaremos ensayando. Permiso. Un gusto. Un gusto. Por fin se fue. No dejes de venir. No podía contenerme. Es que no debemos... No, no, no. No-no. Basta, basta, entiende que aquí no podemos, Bruno puede aparecer en cualquier momento Le decimos que estamos ensayando Ese beso que me diste no fue de un cuento infantil Soy una mujer casada Es que no puedo contenerme Bueno, controla tus hormonas juveniles No le puedo hacer esto Pero si es un matrimonio falso Ese viejo está más cerca de la otra que de esta Sí, pero no puede hacerle esto en su propia casa Está bien, está bien ¿Y si no vamos a otro lado? Ah, eso me parece bien ¿Sí? Sí ¿Vamos? Vamos Ok ¿Quién es este chico, Susu? ¿Tu sobrino? Adelante Madame, ¿se le ofrece algo? No, Peter, ya me trajiste mi coñac Ah, ¿no se le ofrece algo más? Ya me lo preguntaste, te dije que no, Peter, gracias Ah, ¿segura? Segura, Peter, muchas gracias Bueno, con su permiso, entonces Un momento, Peter Madame ¿A ti te pasa algo? Bueno, no quiero pecar de indiscreto Ah, ¿ves? ¿Algo quieres decirme, Peter? Por eso estás así No me presione, Madame No eres mi incumbencia No, no te hagas, Peter ¿Quieres contarme algo? Cuéntamelo de una vez No es que sea chismoso, ¿no? No, hombre Pero, pero Me cuesta decirlo Bueno, empieza con tu charada, entonces Esperaba que digas No es que sea chismoso Hola, hola, Pinky Te presento a Darío Él es mi príncipe Digo, es el chico que hace de mi príncipe En mis shows infantiles Ah, hola Mucho gusto El gusto es mío Justo hoy hemos terminado de ensayar Está muy lindo Pero como que es muy chico Para ser tu príncipe, ¿no? Los niños no se dan cuenta Si tú lo dices Un cuadro El color rojo Rosado Pinky Susú Susú ¿Qué pasa con Susú? Un enano Un niño Un hombre joven Perdón ¿Susú se está besando con un muchacho? ¡Por fin! ¿Dónde? ¿Acá abajo en mi sala? ¡Qué descaro! Sí Qué bueno que No hubo necesidad de decirle chisme No, Pite Tú eres una tumba ¿Qué piensa hacer? No sé No me corresponde a mí Es la esposa de Bruno Aunque Aunque Bruno bien Que se lo merece ¿Y va a permitir esa indecencia? ¿Aquí en su propia casa? Por supuesto, Kiko ¿Siguen abajo? Sí Esto no, no pierdo Hola ¿Y este muchacho quién es? Es el amiguito de My Pinky Friend Sí, trabajamos juntos en mi show infantil Ah, qué bien ¡Suscríbete al canal!